Continuando con el desarrollo de nuestro curso de Wordpress avanzado Vamos a ver ahora los hooks Los hooks es un mecanismo que tiene Wordpress para añadir código personalizado Sin necesidad de tocar los archivos del core de Wordpress En realidad los hooks no son propios solo del core de Wordpress Sino también pueden ser usados por plugins externos o por temas Existen dos tipos de hooks Tenemos los actions hooks que nos van a permitir ejecutar funciones Aquí tenemos la sintaxis de cómo podemos llamar a un hook En donde esta función de add action es la función de Wordpress Luego tengo el hook que es una cadena de texto Que lo vamos a ver posteriormente con algunos ejemplos Y luego tengo la referencia a alguna función que ejecute Lo mismo para filter hooks Sin embargo en el caso de filters se trabaja con parámetros La función que tengo aquí va a recibir un parámetro Este parámetro va a ser modificado dentro de la función Y posteriormente se retornará el parámetro La ventaja de usar hooks es evidente Ya que si por ejemplo hago un plugin que modifica en algo el comportamiento del core de Wordpress Esto no se perderá si es que actualizo Wordpress De otra manera si es que tocara los archivos de Wordpress se perderían mis cambios Sin embargo los hooks me permiten inyectar ese código sin necesidad de tocar los archivos Bien, existen diferentes sitios web para ver los hooks que tiene disponible Wordpress Sin embargo uno de los más populares es este Hookr.io Desde aquí puedo ver por ejemplo acá en la opción de core Vamos a reducir un poco esto Y aquí tengo todos los hooks listados alfabéticamente Como ven son varios hooks Podemos utilizar algún tipo de filtro Para realizar un ejemplo vamos a utilizar un hook que utiliza Wordpress para generar las cabeceras La metadata Vamos a abrir esto en una nueva pestaña Y desde aquí vamos a ver el código fuente de nuestro sitio web Wordpress añade metaetiquetas como vemos aquí Acá tenemos otra Vamos a añadir una metaetiqueta a través de un hook Entonces vamos a hacer uso de los action hooks Y entonces vamos a buscar aquí el texto head Buscamos y aparecen varios con estas coincidencias Yo espero que el que me interesa para ver el ejemplo de añadir un action hooks Es el que aparece casi al final el wp-head Cuando ingreso al detalle veo acá que tiene esta sintaxis do action wp-head Esto es importante Esto es importante Si es que quisiera modificar una funcionalidad y no sé el nombre del hook Entonces podría buscar en el código En el core de Wordpress Hay que recordar que Wordpress es un software libre Y puedo ver los archivos como está construido Entonces tendría que buscar siempre una función do action dentro de los archivos Que más o menos tienen la funcionalidad que quiero modificar En este caso do action wp-head se encuentra dentro de este archivo Si ingreso aquí vamos a ver entonces el código del archivo original de Wordpress Y aquí debe haber un do action Y vamos a buscar wp-head Lo tenemos aquí Entonces cuando ejecute mi código Va a ejecutar en esta parte del código de Wordpress Lo va a ejecutar allí y lo va a inyectar Bien, entonces vamos a utilizar el wp-head Se usa de la siguiente manera Aquí hay un ejemplo Podemos copiar este código y pegarlo Como habíamos visto anteriormente vamos a usar un plugin de snippets para esto Así como puedo agregar una acción También en alguna parte del código puedo eliminarla Con esta otra función de remove action Bien, pero vamos a hacer entonces esto Vamos a copiar Y entonces nos dirigimos al wagon de nuestro sitio Y desde aquí vamos a utilizar el plugin de snippets Todos los snippets Bueno, habíamos colocado un snippet anterior Vamos a eliminar este Y vamos a añadir uno nuevo Entonces aquí le vamos a poner Añadir Meta etiqueta Colocamos nuestro código Y vamos a hacer algunas modificaciones Esta es la función de callback Puedo cambiarle Puedo colocarle otro nombre Hwp-head meta por ejemplo Aquí vamos a agregar un meta El hud es una cadena de texto Que es wp-head Esta es la función que se ejecutará acá Estos dos últimos parámetros definen Uno de ellos define la prioridad Que es este parámetro de 10 Generalmente las funciones de add action Van a tener siempre por defecto La prioridad 10 Si es que necesitase ejecutar Varios wp-head Aquí podría definir la prioridad El otro parámetro indica La cantidad de argumentos Que se van a pasar En este caso no pasó ningún argumento A esta función así que se pone 0 Bien entonces aquí puedo agregar mi código Vamos a eliminar esto Y por ejemplo vamos a colocar Un echo Y acá vamos a colocar código html El echo está imprimiendo esto Por ejemplo meta Le coloquemos name Colocamos aquí prueba Y content También prueba por ejemplo Y esto Bueno Tendríamos que cerrar esto Y ya lo tenemos allí Entonces Que es lo que sucede aquí Este action-hood Está ejecutando este hood Wp-head En alguna parte del código de WordPress Se va a ejecutar entonces Esta otra función Que está asociada Y va a imprimir básicamente Este contenido Vamos a guardar esto Esto se va a ejecutar En el frontend del sitio Guardamos Guardamos Y tenemos que activar Nuestro snippet Vamos a tocar A todos los snippets Y le damos aquí A activar Y entonces Al dirigirnos Al frontend del sitio Vamos a Bueno Tendríamos que ver El código fuente En realidad Vamos a ver El código fuente Y vamos a buscar acá Algo que diga prueba Vamos a hacer un poco Más específica La búsqueda Vamos a buscar Name prueba Y lo tenemos aquí Esta es la etiqueta meta Que he agregado Esto es bastante útil Por ejemplo Si quisiera agregar Algún tipo de comprobación De algún servicio externo O alguna metaetiqueta Que necesite Bien De esta manera Se usa Un Action Hood Vamos a ver ahora Cómo usar Un Filter Hood Como habíamos visto Existen dos tipos Action Hood Y Filter Hood En este caso Es de manera similar Bueno El nombre de la función De WordPress Pues cambia Por AddFilter Y también A la función Necesitaré pasarle Un parámetro Entonces Vamos a realizar esto Como ejemplo Vamos a trabajar Con un Hood De contenido Que es bastante común Cuando se construye Un plugin Que modifique El contenido De las entradas Entonces Vamos acá A buscar en Core Vamos a buscar Aquí Este Hood Llamado The Content Encontramos Varias coincidencias Vamos a ingresar Aquí Y por ejemplo Aquí lo tenemos The Content Se encuentra En todos estos Archivos Y aquí Hay un ejemplo De cómo usar Este Hood Lo tenemos Aquí Aquí Entonces vamos a copiar Esto Nos dirigimos A nuestro Plugin de Snippets Vamos a añadir Uno nuevo Y acá le ponemos Hood Content Hood Content Pegamos esto Y De manera similar Tenemos la función Tenemos el nombre Del Hood Que esto no va a cambiar La función Si puede cambiar Filter Da Content Si nos vamos Al cuerpo de la función Entonces tendríamos Que hacer las modificaciones Aquí Sobre este parámetro Ya que este parámetro Me está pasando el contenido Y aquí Sin hacer nada Estoy que retorno el contenido Entonces vamos Por ejemplo A concatenar aquí Con algún texto Vamos a colocar Algo similar a esto Esto Irá Al final De todo El contenido Y vamos a guardar Esto Vamos a guardar Bueno esto se va a ejecutar Solamente en el frontend Del sitio Guardamos los cambios Y vamos a activar Nuestro snippet Activamos aquí El Hood Del content Y ahora si nos dirigimos Al frontend Del sitio Y vamos a alguna Entrada Por ejemplo Noticias de la semana Vamos a ver que Ya aparece Nuestro texto Esto irá al final De todo el contenido Lo mismo será Para otra De las entradas Por ejemplo En esta de acá De resumen de noticias Veremos también Algo similar Bien De esta manera Hemos visto De manera básica Cómo trabajar Con los hoods En wordpress De la resumen de noticias De la resumen de noticias Gracias.